Bonnie Kelly En esta parte del programa nos encontramos con el dúo Bonnie Kelly Estos dos jóvenes cantantes cubanos representaban a su país en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar Decidimos conocer un poco de su música Bien amigos de Colorado, gracias por estar acompañándonos en este gran momento que se vive en Viña 2019 Estoy con dos grandes artistas hermanos cubanos que los conocemos a través de las pantallas de nuestros hermanos de HTV Que han estado promocionando su música ya algún tiempo y ya conocemos la existencia de Bonnie y Kelly Antes yo decía Bodian, Clyde, ¿qué es esto? O sea, no entendía la situación pero siempre entendí la gran música que están proyectando Hoy me sorprendo tenerlos acá en el Festival de Viña del Mar como participantes Cuando ya tengo una carrera musical en el Internacional lo cual me llena de mucha alegría Bienvenido entonces acá para Ecuador Bonnie y Kelly, Kelly y Bonnie porque así es Kelly y Bonnie pero Bonnie y Kelly Gracias Empezamos con Kelly Gracias a ti de verdad, un honor que nos entreviste Y bueno estamos, imagínate tú, súper emocionados, súper contentos por esto que nos está pasando Que es un sueño hecho realidad Ya el solo hecho de pisar este escenario, el más importante de la música latina, del mundo Pues ya nos sentimos como, pudiera ser un cliché pero de verdad para nosotros nos sentimos ganadores Y nosotros nos sentimos muy felices porque hablamos con tu hermano, con Bonnie Y justamente del hecho de que le íbamos a hacer la entrevista y decía, bueno nosotros somos lo suficientemente humildes para entender y aceptar Que hace rato que hicimos su música y nos sentimos muy beneficiados de poderlos tener para presentarlos a nuestro país Que sepan el talento de Ecuador, que sepan el talento de ustedes, la humildad de ustedes, el carisma de ustedes y que lo reciban en mi país con los brazos abiertos al margen de resultados acá porque se están enfrentando con Dayanara, están en el mismo grupo de artistas internacionales de la competencia Pero lo más importante es que dejen sembrar la huella, deseamos que no es importante llegar primero sino saber llegar y dar un buen mensaje, un buen tema y una buena actuación Exactamente, primero que todo resaltar el grandísimo talento y carisma que tiene Dayanara Una persona, una niña maravillosa, buena persona, tremenda artista, tremenda cantante, nos encanta, hemos hecho una amistad muy bonita Aquí nos sentimos la tensión de competencia, ya sabemos todo lo que vamos a hacer, ya hemos ensayado mucho juntos y hemos compartido mucho juntos, ya lo vamos a dar todo en el escenario Y ya prácticamente bueno que gane el mejor, no el mejor porque es que creo que todos estamos a un nivel muy alto, muy bien, entonces que gane el jurado que quiera Pero nosotros estamos felices por participar, hablando de Ecuador estamos emocionadísimos porque nos encantaría ir a tu país De hace bastante tiempo estamos en eso y esperemos que bueno después de esta competencia pasemos por, hagamos un pasito por América que se llama nuestra canción Y un pasito sea en Ecuador que nos hablan maravillas y obviamente es un gran país Nosotros tenemos una carrera de hace muchos años pero eso no quita que estemos compitiendo aquí porque le tenemos tanto respeto a esta competencia Que para nosotros es como empezar de cero desde que estamos aquí, es un escenario imponente, un jurado grandioso La producción es impecable, es impresionante como se aprende cada día que estamos con la gente de sonido, con la gente de iluminación, con los bailarines, con las bailarinas O sea, todo lo, la prensa, esto es un evento tan bonito y tan especial que vale la pena estar aquí Y para nosotros creemos que es el momento más importante de nuestra carrera Y muy importante la humildad que ustedes proyectan, la imagen que ustedes están dando Creo que es muy importante poderse reinventar y volver de cero, empezar de cero Aún teniendo ya una carrera que los catapulta, que gente los conozca, como en mi caso ya conozco su carrera hace dos años Sé lo que significa, sé cómo se han forzado, sé cómo se han sacrificado Por eso me alegra de enorme manera estar aquí con ustedes No los veo triunfando, no los veo llegando a mi país con todo el amor del mundo Y sé que los va a recibir con todo el cariño Así que espero que les vayan muy bien, que sigan manteniendo su humildad Que cuando lleguen a Ecuador no sean como otros artistas, que ya llegan y después ya no dan la piola ¡Ay sí! Tengo una lista en terminales de artistas así Pero bueno, no importa, igual yo los quiero a todos los artistas que se han olvidado de JG Si nos invitan, nosotros encantadísimos de cantar Ya lo invité, diga todo Es que ya nos invitó, ya nos invitó Ya estamos invitados, es más, oficialmente vamos a estar ahí Mi gente Queremos recalcar las redes sociales Nuestras redes sociales Bonnie y Kelly Bonnie y Kelly Díganle Síganos Bonnie y Kelly Latina, porque a veces lo ponen con dos n, es una sola n y latina Bonnie y Kelly, ahí estamos en Instagram, en Facebook Síganos, 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 síganos Díganle en Ecuador, los queremos todos Muchachos, Dios me los bendiga Hermanos maravillosos, Dios me los bendiga muchachos Gracias, gracias Créame, créame Lo que se viene es a fuego, pila, 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 pila Seguimos con más estos momentos Vídeo, control ¿Quieres yo te invito a bailar? Este ritmo rico que el DJ ya está tocando Dame un pasito pa' ese lado Pontealo pa' el otro lado Si tú quieres yo te invito a bailar Este ritmo rico que el DJ ya está tocando Dame un pasito pa' ese lado Pontealo pa' el otro lado Dale, bailalo, tú Gonzalo, vuélvete loca Tírate un pasito, mami, quítate la ropa Baila como quieras, que tú estás bien buena Este ritmo rico que te mete por la vena Tranquila, mima, que llego tu medicina Tú sabes que yo soy el loco que te pone fina Hoy quiero que tú seas mi primera bailarina Lo que traigo es puro flow Con atleta linda Bailando con los mexicanos América entera De Canadá hasta Chile Prendillo en Candela Mi gente de Cuba Prendillo en Candela Puerto Rico, New York Prendillo en Candela